Para nosotros como productores de Santa Cruz es una verdadera alegría poder firmar un convenio de cooperación con este prestigioso instituto que cumple una función y una labor fundamental en la formación académica de nuestros jóvenes. Como antecedentes, le comunicamos que la Confederación Agropecuaria Nacional que aglutina a todos los productores agropecuarios de Bolivia y que está presidida cabalmente en esta oportunidad por la Cámara Agropecuaria del Oriente determinó trabajar en el desarrollo de todas las regiones productivas del país. Esta iniciativa fue plasmada en un documento de propuesta para que el desarrollo de la producción agropecuaria sea en todas las regiones y eso es lo que pretendemos llevar adelante nosotros con este convenio como punto inicial y por supuesto como punta de lanza. Hermanos bolivianos, al impulsar el desarrollo en el campo queremos mejorar y queremos tener mejores oportunidades para los jóvenes de esta manera evitar que nuestro campo quede despoblado por falta de oportunidades. En esta oportunidad nos llena de entusiasmo poder cooperar con el municipio de Achacachi en el desarrollo de la producción porque la capacitación es la base para mejorar la productividad y eso es lo que haremos con todos ustedes con el apoyo que precisan de nosotros. Esta es una alianza académica productiva mediante la formación de jóvenes que irán a realizar sus prácticas en el sector productivo cruceño para luego implicar que esto implica que esos conocimientos puedan ser transmitidos de manera directa y de manera oportuna en todo el centro de formación principalmente acá como también en las unidades productivas comunitarias y privadas que hay aquí en esta hermosa región. Hermanos productores, hoy más que nunca los agropecuarios tenemos la responsabilidad de llevar adelante a nuestro país y dejar atrás la crisis que nos viene golpeando a todos. Estamos seguros que el trabajo conjunto nos llevará a tener el resultado exitoso que todos necesitamos y que todos queremos para esta gran nación, para este nuestro hermoso país. Hoy damos inicio a un trabajo coordinado con el Instituto Técnico Hacho Masullo y con el esfuerzo de todos tendremos resultados importantes. Hermanos, en este proceso de buscar el fortalecimiento académico y el conocimiento para elevar la productividad agropecuaria en Achacachi y en todo el territorio nacional seguiremos desarrollando una serie de actividades conjuntas para hacer crecer nuestra producción agropecuaria y dar mejores oportunidades a las futuras generaciones. Hoy nos une un único objetivo, trabajar todos por el progreso de Bolivia, por el desarrollo en el campo y por nuestras áreas productivas de nuestras comunidades y de toda la población que se dedica a esta nueva actividad que es producir alimentos. Sin duda, este es el primer encuentro, es el inicio de otras actividades que vamos a desarrollar en adelante y es el lanzamiento para una invitación a que todos a nivel nacional apostemos por la productividad que es lo que se precisa para que saquemos a la agropecuaria nacional adelante. Porque ya es hasta ofensivo que estemos consumiendo productos que vienen de otros países teniendo toda la potencialidad de producirlo acá, de producirlo nuestro y de consumir por consecuente la generación de empleos las cuales están fugando por nada más que tener un contrabando el cual también nos está golpeando de una manera desmedida. De que este es el símbolo, el símbolo del sombrero de sabón, que es el símbolo del hombre de trabajo allá el cual queremos hacérselo presente también de nuestra región hacia ustedes. Por supuesto, entendiéndose de que el sentido de hermandad, el sentido y el compromiso de unidad está por encima de todo simbolismo y es el amor entre todos los bolivianos el cual nos llevará a visualizar a este gran país como un país productivo y un país a que sacará económicamente a todos los bolivianos adelante. Querido rector, es un orgullo para nosotros, como dijimos anteriormente la firma y también es un orgullo para nosotros como cruceños el poder darle el símbolo del hombre productivo y del hombre de campo. Tenga el sombrero de sabón, por favor. Un desafío con la experiencia y con el conocimiento que tienen los hermanos empresarios del oriente boliviano, así como CAO, también en nuestro sector, con nuestros estudiantes pues sean parte que manejamos, que hoy hemos puesto una piedra fundamental de que con un lema que se dice así, Cámara Agropecuaria de Oriente en el Instituto Tecnológico Hachaumasuyos y el Instituto Tecnológico Hachaumasuyos en Cámara Agropecuaria del Oriente. Entonces, jóvenes, señoritas, colegas, hermanos, autoridades, ese es el desafío. Queremos marcar diferente en nuestra provincia y también queremos implementar un modelo productivo y académico. En la provincia tenemos dos normales, Santiago de Guata y Guarizata y tenemos dos institutos tecnológicos acá en la área grande y uno en Guatajata y otras instituciones que tenemos, UPEA, tenemos la institución, la UNSA, con algunas carreras. Pero nuestro país necesita de técnicos profesionales porque los países desarrollados gracias a sus técnicos están como están. Y por eso, jóvenes, hoy ustedes van a tener la oportunidad de hacer sus pasantías en las empresas que cuentan los hermanos, en este caso en Cámara Agropecuaria del Oriente. Y también van a tener la opción de poder entrar en sus empresas como tema de inserción laboral donde van a ir a rescatar experiencias y conocimientos y traer acá y sobre todo para que ustedes sean empresarios, emprendedores, microempresarios porque nuestro país nos necesita de nosotros. Nos necesita de nosotros. Nos estamos trayendo alimentos de otros países. ¿Y por qué no podemos producir acá en nuestras tierras? Que son bastante tierras productivas. En tema de ganadería, en tema de producción. Es un desafío, jóvenes, tomar sus autoridades. Ojalá, de esto va a surgir críticas. Críticas buenas, críticas malas. Pero, hermanos, estamos siempre para llevar adelante por un fin de que nuestro país seamos unidos. Oriente y altiplano y altiplano oriente. Este es un inicio. Hermanos, que nos honran visita en este día tan especial y altiplano oriente. Gracias. Gracias. Gracias.